Sí, estoy ya menos de dos días a punto de conocer la nueva Soberana, a punto de dejar lo que es mi trono, mi reinado, pero obviamente muy feliz de haber tenido un año realmente estupendo, por decirlo así, mágico también, ¿no? La comisión que integra esta fiesta es... son inmensas las personas que lo integran, estoy muy feliz y espero que la nueva Soberana flamante, la nueva reina, la cuadragésima cuarta de esta edición, lo lleve con orgullo, que sepa, o sea, por decirlo así, no es solo llevar una capa, un cetro, una corona, sino que es mucho más que eso, es llevar con el corazón la fiesta, porque uno a veces dice, ¿cómo uno se puede llegar a, por decirlo así, enamorar o emocionar tanto con algo? Pero creo que las personas que integran esta comisión lo hacen así y creo que por eso todo el tiempo ya lo digo nuestra, lo siento parte mía y obviamente que así lo deseo a la nueva reina que lo lleve dentro suyo y que lo represente de la mejor manera, ¿no? ¿Del Dorado sos, Daniel? Así es, soy de la ciudad del Dorado, capital del trabajo y he salido electa cuadragésima tercera reina en la ciudad de Leandro, en Alem. A ver, ¿por qué Daniel ha sido la posibilidad de participar en su momento de ser candidata? Bueno, nunca puedo olvidarme de Carmen Furrer, ella es la señora que me dio la posibilidad de poder asistir a esta fiesta, ¿no? Yo el año pasado me postulé como candidata reina de la ciudad del Dorado, he salido mis elegancias y se le da la posibilidad a todas las candidatas que hayan salido electa participar en otras fiestas provinciales como nacionales y ahí me dieron la oportunidad de asistir a la fiesta provincial de la cerveza y fue la primera vez que pude asistir, que asistí más que nada y he salido electa reina y no me lo imaginaba, ¿no? porque uno más que nada va con las intenciones de compartir con personas nuevas el compañerismo, estar con otras chicas, ¿no? de otros lugares, diferentes culturas, pensamientos y muchísimas cosas más. ¡Gracias!